ah bueno chicos el apk seria esta vamos a darle en administrador vamos a instalar el apk le vamos a dar en instalar pero chicos muchos cometen el error de darle en instalar y después en abrir solamente le tiene que dar en instalar y después le dan hacia atrás retroceden para que el clonador le agarre 100% al full bueno vamos a darle ahora en configuración chicos vamos a buscar aplicaciones buscamos administrar aplicaciones y buscamos el apk que hemos instalado vamos a buscarla vamos a buscarla aquí está el clonador 820 vamos a darle en permisos de la aplicación vamos a irnos a teléfono a sensores corporales micrófono y espacio de almacenamiento yo una vez hecho estos procedimientos nos dirigimos hacia atrás ahora vamos a buscar el apk de free fire vamos a buscar el free fire por aquí creo que esta no esta creo que en lo ultimo vamos a buscar el free fire y después que busquemos el free fire entramos y vamos a irnos al apartado de almacenamiento le damos clic en el almacenamiento chicos uno en almacenamiento le van a dar en limpiar datos van a darle en limpiar caché y después de eliminar el caché van a darle eliminar todos los datos una vez eliminado todos los datos ahora si retroceden y ya podrán abrir el apk clonador ahí lo vamos a abrir esto será el clonador aquí vamos a darle a bueno y aquí no sale directamente para agregar el free fire le vamos a dar en clic en el free fire y clonar app y si no le sale así chicos podrán darle en el signo de más y van a poder agregar el free fire chicos y ya una vez hecho este procedimiento ya irá entrar en free fire común y corriente chicos les recuerdo que puede entrar en cuenta invitado en cuenta secundaria pero no les recomiendo que entre en cuenta principal ya se lo voy aclarando no entre en cuenta principal entre en cuenta secundaria o de invitado y para aquellos que me pregunten si este clonador daban obviamente chicos que todos los clonadores daban yo traigo este tipo de contenido de clonadores para que ustedes puedan jugar free fire por los momentos para que no dejen de tener esa práctica que ya han tenido para que no la pierdan chicos por eso también estoy soldando estos iphones para aquellos que se lo ganen puedan jugar el free fire y tenerlo guardadito chicos y ahora sí que espero que este vídeo les haya gustado chicos estaré traiendo más vídeos como así de clonadores así que espero que este vídeo sea muy apoyado con tus grandísimos likes tienen que dar un like en este vídeo todos aquellos que les gusten el free fire los que den dislike no les gusta el free fire y todos aquellos que le den like quieren que se acaben todos los hackers los que le den like hoy mismo este vídeo todos los hackers se van a acabar de una vez por todas chicos y ahora sí que lo veo con este grandísimo glorioso tutorial clonador y ahora sí que nos vemos para un próximo vídeo cracks un besito para todos y nos vemos para la próxima chao chao